Eres mi tentación Desde que me te digo bastes mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que me vi bañar y ten sudor Eres mi mayor atracción Desde que me vi bañar y ten sudor Eres mi mayor atracción Tu cara es perfecta, tu cuerpo este es comunal, tu mirada a ti está también tu forma de caminar. La noche está buena, hoy yo te voy a llevar, vete preparando que hoy si tú vas a gritar. Tu cara es perfecta, tu cuerpo este es comunal, tu mirada a ti está también tu forma de caminar. La noche está buena, hoy yo te voy a llevar, vete preparando que hoy si tú vas a gritar. Desde que te vi robaste sin atención, demasiado bella eres mi tensión. Desde que te vi bañadita en sudor, eres mi mayor atracción. Desde que te vi robaste sin atención, demasiado bella eres mi tensión. Desde que te vi bañadita en sudor, eres mi mayor atracción. Que simpatia la tuya, que mucha risa tu me das, que cara tan coqueta. Que perfecta tu cintura, que ansiedad la mía, que desespero por tocar. Que boca tan preciosa, que hoy yo la quiero besar. Que simpatia la tuya, que mucha risa tu me das, que cara tan coqueta. Que perfecta tu cintura, que ansiedad la mía, que desespero por tocar. Que boca tan preciosa, que hoy yo la quiero besar. Y baila como diosa, como si no la vieras. Se salta el pelo y se hace toda una fiera. Yo quiero hacerle un embrujo esta noche que hiciera. Que fuera yo la presa, que su boca mordiera. Y va danzando suave, como hechizando a la luna. A tu estás un embrujo que te lleva a las alturas. Ella es la gata que te ataca en la noche oscura. Su dancia pura, mi calentura. Desde que te digo bates mi atención, demasiado bella eres mi tentación. Desde que te digo bates mi atención, demasiado bella eres mi tentación. Desde que te digo bates mi atención, demasiado bella eres mi tentación. Desde que te digo bates mi atención, demasiado bella eres mi tentación. Desde que te digo bates mi atención, demasiado bella eres mi tentación. Desde que te digo bates mi atención, demasiado bella eres mi tentación. Desde que te digo bates mi atención, demasiado bella eres mi tentación. Ya ves que un beso le robé Fue cuando me di cuenta que Desde que te digo bastes mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te veo añadida en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te digo bastes mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te veo añadida en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te digo bastes mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te veo añadida en sudor Eres mi mayor atracción Estamos sonando los reyes de Puerto Rico Como independiente un toque nuevo Fijo como el Haze Adiós la carne DJ 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 Dome 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 Dome